Ahora sí amigos, ya llegaron, miren, de maíz, vamos a ver cómo está, la neta está bien reportado, tiene bastante carne, queso, repleta de carne, eso es lo que me gusta a mí amigos, que esté llenita de carne, si vas a pagar algo, vas a pagar algo chingón. Y aquí en Tecate fue donde se creó la primer cerveza, pues con el nombre Tecate, quién sabe, pero aquí la raza está vigilando, miren, esa es la entrada, el punto de revisión, hay unos carros entrando, miren, y acá es donde te piden tus papeles, de este lado, si tienes puedes pasar, si no, no puedes pasar. Hey, qué rollo camaradas, sean bienvenidos en un día más para un video más, y en esta ocasión amigos, el video del día de hoy se va a tratar, ¿de qué se va a tratar, flaco? Lo agarré de imprevisto, flaco, ¿de qué se va a tratar, flaco? Vamos para Tecate, ¿no? Ándale, vamos para Tecate, amigos, vamos otra vez a Tecate, porque ahí está, miren, Tecate ya se puso en verde. Bueno, se va a tratar de que vamos a Tecate, porque hay una taquería que se llama Taquerías Los Amigos, y dicen que está muy buena, que está muy perrona la comida ahí, los tacos, las quesadillas, y cuantas cosas, los burritos también. Así que vamos para allá, los vamos a probar, y vamos a andar en Tecate dando un rondín, y traemos el águila blanco otra vez para subirlo, y analizar más de cerca el centro de Tecate. Así que quédense a ver este video, espero que les guste. ¿Saben qué íbamos a hacer, amigos? Ayer los estábamos planeando, ¿no, flaco? ¿Para dónde íbamos ahí, Dile? Tecate, no, 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 ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para Mexicali, güey? Ah, sí, ¿cómo? ¿Cómo se iba a ir a Mexicali? Ah, miren cuánto polvo está levantando el carro. Pero, revisé la temperatura, amigos. ¿A cuánto estaba, flaco? A 52. 52 grados, amigos, 52 grados. Y dije, no, si aquí ahorita en Tijuana estamos a 27, 28 la máxima, y estoy sufriendo un poco, ¿qué voy a ir a hacer a Mexicali con 52 grados, amigos? No, no, no se aguantaría, amigos, es sofocante. Dicen que ahorita está un infierno ahí en Mexicali. Y la neta, pues por eso no fuimos, pero íbamos a hacer un recorrido chido, porque ahora sí quería yo llegar hasta el centro. Me estaba dejando llevar por la emoción, amigos, ya estaba planeando todo. Y después dije, no manches, pero ¿y la temperatura cómo va a estar? Entonces agarré y revisé. Y dije, no, pues si está cabrona, mejor vamos a ir cuando la temperatura esté un poco más baja, ¿no? Si en nuestro pueblo, amigos, en nuestro pueblo, la máxima se ha registrado de 45 grados, güey. 45 grados. Y está súper feo, amigos, un calor infernal. Pues ya ahora imagínense Mexicali. Y a ver, comente la raza que es de Mexicali, comente aquí cómo está el rollo con el calor allá en Mexicali. Para que vean que no es mentira, amigos. Y pues vámonos viendo, camaradas. Ya casi estamos por llegar a la cuota en donde vamos a pagar. Es la cuota que se paga, pues la más cara, 151 pesos. Y jugan. Y en la racita trabajando, chingón, en día sábado. Ánimo, ánimo, ánimo con todo, con todo. Están chambeando macizos. Hay que sacar palapapa, amigos. Así que vámonos recio, ahorita llegamos a Tecate. Hemos llegado, amigos. Hemos llegado a Tecate. Y donde vamos a comer es allá, miren. De hecho, hasta dice Tecate también allá, miren. Tecate. Y la taquería está aquí a un lado. Ahí se logra ver apenas el sign que dice taquería a los amigos. Vamos a ver qué tal están esos tacos. Flaco, ¿qué tal de hambre traes ahorita? Son leves, pero sí ya. Ya hace un poquito de hambre, ¿no? Sí. ¿Qué piensas que puedes comer ahí? Burritos, tacos o quesadillas con carne. Unas quesadillas. Unas quesadillas con carne. Tacos ya hemos comido bastante, la neta, amigo. Yo voy a probarme una quesadilla con carne, pero con tortilla de maíz. Lo raro es que aquí en Tijuana les cuesta más caro lo que es las quesadillas de tortilla de harina, amigo. Y las de maíz cuestan mucho más barato. Para mí, a mi preferencia, me gustan más las quesadillas de maíz. Al flaco no sé qué. La de maíz. La de maíz, flaco. Ah, la mecha, pues ya está lleno, ¿eh? Ya hay gente. Ya hay gente ahí, miren. A ver si encontramos mesita, flaco. A ver si encontramos. Desde 1980. ¿Desde cuándo, miren? Ahí está. A ver. De 1980 dice. Taquería dice de 1980, camarada. Vamos a ver si se puede entrar por acá. Creo que estoy entrando mal. Ahí disculpen. Soy primerizo. Y aquí mero va a ser, miren. Aquí nos vamos a parquear. Vamos a entrarle aquí. ¿De piso? Y sí, aquí está el mero parking. Además que como yo traigo trailer, amigo. No me puedo parquear bien. Así que vamos a acomodar el carrito. Porque le entré muy pegado allá. Lo bueno que hay parking, ¿eh? Lo bueno que hay parking. Aquí en medio lo vamos a dejar. ¿Qué onda, flaco? Hola, la raza viene, miren. Yo voy a grabar un nombre de mi nombre. Aquí en La Penca. Grábale tu nombre a La Penca, güey. Yo voy a grabar un nombre de mi nadie para que no me guste muchísimo. Cálmate tú, para que te cases ya. Sí, güey. Vamos a ver, flaco. Yo tengo un poco de pena cuando hay mucha gente ahí, güey. Pero pues hay que entrarle, ¿no? Me pongo la camarita en el pecho y con esa grabamos, ¿o no? Pena de robar y que te cachen, dice mi mamá. Sí, cierto. Pena de robar. Así que, amigos, vamos a bajar la camarita esta. Me la voy a poner en el pecho y vamos a grabar. Vamos a ver si se arma, amigos. Aquí debe de ser la taquería, la mera buena. Taquería de los amigos. Creo que se pide aquí. Buena. ¿Se pide aquí? ¿Para aquí o para ayudar? Para comer aquí. ¿Toma aquí o para tomar la otra? Ah, ok. Ya está. Ahorita nos toman el pedido, amigos, miren. Oye, nomás, ¿dónde va a comer el flaco ahorita? Yo quiero una quesadilla de maíz con carne. ¿Con todo? Sí, con todo, para empezar. ¿Con todo igual? ¿Solo también? ¿Solo también? Gracias. Watchen los precios, amigos. Los precios están justo aquí, miren. Dice el burrito con carne asada, 95. Este se anda deshidratando. ¿Algo quieren? ¿Qué quieren? Aquí no venden chela. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar si venden chela. ¿Será que venden? Para tomarle quiénes. Tenemos agua de camayquilocheta y sodas de naranja. Chelita no venden, ¿eh? No. Ahí me das una coquita. Una coquita. ¿De camayquil? ¿Qué no venden? No, hombre. Este flaco la está tatamudeando, amigo. Anda nervioso. Este, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Consomé o...? Es una salsa, ¿eh? Algo bien. Nosotros venimos aquí porque la raza dijo que están chingones los tacos aquí. Están buenas las quesadillas. Los burritos también. Así que lo vamos a probar. Lo vamos a catar ahora así como si fuera vino. Pero esta vez en comida. Flaco, no hay chela, ven aquí. No tecate. Se antoja una tecatita, ¿eh? ¿Qué? Y la neta sí está llenito, miren, amigo. Se ve que la raza sí le gusta aquí la comida. Porque está bien buena. Ya tengo hambre, amigos. Y aparte de lo que se iba a tratar este video de venir a comer aquí, la neta, vamos a cancelar algunas cosas. Porque el video en sí, en general, se iba a tratar de que íbamos a probar un taco en cada taquería aquí de Tecate, el que encontrábamos. Pero no trajimos al brazo fuerte que come machín, que es mi carnal, el huicho. Y el flaco, la neta, con esa quesadilla que se va a comer, con eso va a tener, se va a llenar. Ah, bueno, en el camino sí es cierto, puede que le dé más hambre. Pero yo conozco al flaco y yo sé que con esa, por ahorita, va a estar bien. Si le digo, vamos a otro, comernos otra, ahorita en corto no va a poder. ¿O cómo ves, flaco? Miren el salerito que me dijo de Herbert, papá. Para que crezca sano. Ya trajeron los condimentos, amigos, miren. Papá, unos rabanitos, limones y chilito curtido, flaco. Para que te sirvas y con cebollita, eh. Hoy nomás, flaco. Hoy sí vamos a comer como los grandes. Anoche nos chingamos una chelita. El flaco viene medio crudo. Ay, nos chingamos unas hamburguesas en la noche. Pero pues ya nos cansamos de taco, hamburguesa, birria. Y es que casi todos los días comemos taco, birria o hamburguesa. ¿Verdad, flaco? Ya el flaco ya se aburrió, la neta, más ching de comer eso. Hoy estamos a probar un sazón diferente. Y yo creo que vamos a estar haciendo estos videos, amigos. Dejen aquí en los comentarios si quieren que vayamos a hacer videos de comer en taquerías. Comer, yo qué sé, carnes asadas en algunos restaurantes. Y dejen que otros restaurantes quieren que visitemos para ir a comer. Ahora sí, amigos. Ya llegaron, miren. De maíz. Vamos a ver cómo está. La neta, está bien reportado, ¿eh? Tiene bastante carne y queso. No, pues la vamos a preparar. La vamos a comer ahorita bien chingona. ¿Cómo la ve, flaco? ¿La chingona? Sírvete, sírvete. Yo quiero ver cómo la va a preparar el flaco. Se va a agarrar unos rabanitos o qué onda. Primero que nada, unos limoncitos aquí. Para tener. Un rabanito también. De mordida. Y le vamos a poner un chilito curtido por aquí, miren. Conejo Blas. A ver, flaco, ¿cómo preparaste la tuya, güey? Con cebolla, hijo. Sí, es cierto. Una cebollita también para tenerla aquí al lado. Miren por qué no. Y pues a comer, amigos. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar que el flaco le dé la primera mordida. Chingalo, sí. Queremos ver, flaco. Aquí la raza quiere ver cómo la prepara. Le echa sal y toda la chingadera. Miren, papaya de cenar. Ya se me hizo agua la boca, amigo. Es que la carnita, miren. Vamos a probarla. Está buena la carne, loco. Está buena la carne. Pruébale, pruébale. No sabe ni por dónde empezar el flaco, amigo. A ver, flaco. Tú dices, tú dices. Tú dices. ¿Cómo está la carne? Está bien asadita, está bien chida. Otro sazón diferente, güey. Bueno, amigos. Vamos a comer, voy a comer esto. Y yo sé que con esto ahorita no me voy a llenar. Voy a pedir ahorita otra cosa. Otra cosa diferente o un taquito. Vamos a ver qué onda. Pero primero, vamos a comer. Entonces, y espero que ustedes estén comiendo también. Tengan dinero, salud, trabajo y todos los poderes. Ya se la saben. ¿Sabes, flaco? Estaba viendo que se nos olvidó algo, güey. Charles, ¿qué crees que se nos olvidó? Salsita, güey. Ni siquiera la probamos. Yo lo voy a calar también. Un poquito, flaco, porque no sabes si pica más ching. Así que ponla ahí en tu plato mejor y pruébalo así. Tantea la cantita. Ching es su madre. Vamos a ver si es cierto. No lo quiero ver llorar al flaco ahorita. Para que se le baje la cruda. Para que se le baje la cruda, amigo. ¿Cómo lo ven? A ver, yo voy a preparar la mía. Permítame tantito, vamos a ver si esta salsa está picosa. ¿Qué onda? Le vamos a echar de todo modo. Por algo la tienen aquí. A ver, si mejor, mira. Una salsita. Esperemos que esté bien picosa. Que esté bien buena la pinche salsa. ¿Qué onda? Picos. Está picosísima. No digo, que esté bien picosa. Sí, que esté picosa pues. Como nos gusta. El flaco ya la despedazó todo ahora sí. Aprovecho, flaco. Se llamaba quesadilla, amigo. Se llamaba. Y digo, se llamaba en tiempo pasado porque ya no existe. Ya se fue. Ya está aquí en la pancita. El flaco todavía sigue ahí. Vamos a preguntarle al flaco a ver si es cierto. Otro flaco con esa. Sí, sí, entra. Sin albur, sin albur. O un taquito, güey. Para probarle, para cambiarle. Burrito, dicen. Tacos de maíz también con carne. Voy a agarrar un taquito ahorita para probarlo. Vamos a ver cómo está. A ver qué show. Bueno, amigos. Ya terminamos esto. Y ya me decidí qué es lo que acabo de pedir. Acabo de pedir una quesadilla de harina con carne. El precio. Ahí está, miren. 150. La quesadilla de harina con carne. Vamos a ver. Le digo al flaco que no le recomiendo eso porque está muy grande y no se la va a acabar. Pero a él no le gusta la tortilla de harina. Dice que prefiere la de mazorca. La de maíz, pues, amigos. Como buenos mexicanos que somos. Mero azteca, ¿eh? Maya, zapoteca, chichimeca. Y todo lo que termine en eca, algo. Flaco, ¿algo más? La caguama. Esa sí le entra, amigo. La caguama. Yo no sé por qué no le entra la comida. Y prefiero comer bien chingón y ya después una caguamita o algo. El problema está que ya me están dando ganas de hacer del 2, amigo. Sí, el problema. La mecha. No sé cómo va a entrar esa quesadilla, pero va a tener que entrar. ¿O no, flaco? Tú ya nada, entonces, ya con eso, por ahorita. Por ahorita, sí. Está bien, está bien. Está bien porque vamos a hacer otro recorrido por aquí. Vamos a ver dónde parquemos el carro y caminamos un rato para ver qué rollo. Vamos a esperar la quesadilla, amigos, que se presente. Ahí viene la quesadilla. Gracias, viejón. Gracias. Le dije, le dije que era grande. Mira, mira, flaco. Su mecha, amigos. Algo bien. Repleta de carne. Eso es lo que me gusta, mi amigo, que esté llenita de carne. Pues, si vas a pagar algo, vas a parar, vas a pagar algo chingón. La vamos a preparar. Le voy a echar la salsa. Nos la vamos a comer. Y ahorita, amigos, aquí en el parking de este restaurante, vamos a subir el drone para hacer unas tomas porque estamos cerquitos del muro fronterizo. Entonces, vamos a hacer unas tomas y aprovechando que estamos aquí. Así que vamos a comer y sigan viendo el video. Así el quesito, miren. Ay, papá. A ver si se puede ir, flaco. Un quesito bien derretido, güey. Bueno, amigos, mucho bla, bla, mucho grabar. Yo tengo que comer, tengo que llenar la pancita. Así que espero que me comprendan y me permitan comer bien chingón. Y esta otra mitad, ya no me va a entrar, amigo. La vamos a pedir para llevar, flaco. Para llevar. Pero la otra sí desapareció, miren. Además quedó un pedacito y luego me di una vez. Con cebollita, camarada. Algo sobroso. Flaco, ya nada. Listo para que paguemos y nos lancemos. Estuvieron buenos. A ver, ¿cuál es tu veredicto? Estuvieron sabrosos. Bueno, a mí, le pongo un 10, amigo. La carne está buena, está bien asada. Tiene buen condimento de sal y pimienta. Está chingón, la neta. Así que este otro pedazo nos lo echamos para llevar. Y me lo puedo comer ahí en la casa en la tarde o vamos a ver si se lo regalamos a alguien. Ya saben ustedes lo que tenga que pasar. Listos, amigos. Ya quedó para llevar. Ya nada más esperamos el cambio y fuga. Nada más que el flaco ya me está dando preocupación. Me dice, ¿será que nos den chance para subir el drone aquí? Dicen, nos vayan a dar tiempo pues. ¿Cómo ves, flaco? ¿O buscamos otro lugar por ahí? Vamos a buscar otro lugar. Ahorita saliendo de aquí vemos qué rollo. El chiste está que ya comimos, ya estamos llenos, amigos. Y fuga. Bueno, amigos. Logramos salir. Y tiene razón el flaco, amigos. Yo creo que aquí no vamos a poder subir el drone. O sea, sí podemos. Sí podemos. Porque miren, está todo despegado. Pero no lo podemos subir porque vamos a demorar un buen ratito. Y como aquí se llena el parking y está muy chiquito, no queremos estorbarle. Mejor salimos con el carro y vemos adónde. A ver, yo le digo. Dele, dele, dele. Dele, todavía tiene tramo. Quiebrese, quiebrese tantito. Dele, dele, dele. Quiebrese, quiebrese. Todavía tiene tramo, todavía tiene. Dele, 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 dele. Pero va a tener que darle para enfrente y luego así de reversa. Dele, dele. Todavía, todavía le queda un tramo. Dele, 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 dele. Todavía tiene. Otro poquito, otro poquito. Ahí mero, ahí mero. Ahí merito. A ver, flaco, agárrenme aquí y voy a hacer una estufa. No, fue allá. Fue el golpe, fue allá. Dale, dale, chico. Enfrente. Dele, dele, dele. Ahí sale. Otro poco para enfrente. Ahora sí, para enfrente. Eso, iba a salir. Y pues aquí estamos, amigo. Échale agua ahí al señor. Voy a grabar aquí al frente. Échale agua, flaco. Sea un buen mexicano y échale agua. ¿Verdad? Aquí mero, amigo. La taquería. Aquí les voy a hacer una toma para que ustedes vean en dónde estamos. A ver, si el señor este me puede decir la dirección. Trae tráiler, trae tráiler. Vamos a ver ahorita que me diga el señor aquí la dirección en dónde mero estamos con la taquería para los que quieran. ¿Usted se sabe la dirección de la taquería? ¿Esa? Sí. Esa está, es Ortiz Rubio, Ortiz Rubio y Avenida Hidalgo. Ortiz Rubio y Ica. Ortiz Rubio y Avenida Hidalgo. Y Avenida Hidalgo. Ya está en cámara para que ustedes vengan y se echen unos buenos tacos aquí en Tacos los amigos. Yo probé ahorita la comida y está bien chingona, la neta. La carnita asada al 100. Entonces, ¿qué es, flaco? ¿Se le echaste agua al señor o qué? Como buen mexicano, tiene que ser servicial. Bueno, vamos a buscar un lugar entonces, amigos, para elevar el drone. Un parking por aquí cerca. Y vemos qué pedo, ¿no, flaco? Vámonos. A ver, amigos, vamos a buscar un parking por aquí. Dicen que debe de haber un parking, me dijo el señor aquí a la vuelta. Aquí no creo que sea o sí. A ver, vamos a ir mirando qué es. Lo que encontramos. A ver si está un parking por acá. No está abierto y no cerrado. Este va a ser parking. Estacionamiento, dice. Pero este se ve como que muy vacío. Pero aquí nos vamos a parquear, flaco. Ya sacamos el drone y lo elevamos. Lo vamos a elevar ahí por el parquecito. Acabo que me dio un parquecito. ¿Qué dice, viejón? ¿Cuánto es del parking aquí? ¿Cuánto es del parking? Con todo respeto, vale 20 pesos la hora. Y con todo respeto, más está de los dos lados el precio. Ah, ok. Perdón, no lo había visto. ¿Sale? Por eso es bueno. Con todo respeto, dice usted. Por eso es bueno leer y abrir los ojos. Porque yo siempre que voy a un lugar, ni nada más entro y luego pregunto. Digo un cuate también. Sí, sí, sí. Dicen nosotros los mexicanos. Cuando llegamos, nos repundan la casa. ¿Aquí qué es? ¿Otel? No, güey. Bueno, ahorita lo parqueamos. ¿Ahí hay? ¿Ahí hay? El parking vamos a salir y ahorita regresamos. Estamos en frente del Palacio Municipal y el flaco necesita encontrar un Oxxo o algo para echar su recarga porque dice que no se ha reportado con la doña, amigo. Y va a estar cabrón si no se ha reportado, pues. No hace que le jalen las orejas desde lejos. Y te jalan las orejas desde lejos, ¿ah? Sí, güey. ¿Eres manilón o no? Vamos a ver dónde encontramos un Oxxo, güey. Yo creo que un Oxxo... Ya está bueno, ¿no? Dice Six. Vamos a preguntar acá, bien. Te vamos a ver dónde. ¿A dónde podemos encontrar un Oxxo para echar? Pregúntele por aquí al señor. Bueno, ahorita vamos a entrar ya al parquecito para andar viendo lo que hay y checando, amigos. Estamos aquí, miren, justo pues es el Palacio Municipal ese. Ah, miren, amigos. Nosotros buscando un Oxxo. Y aquí está uno. Ya entró el flaco, va a hacer su recarga. Bueno, vamos a esperar al flaco. Ahora sí, flaco, ¿ya está contento? No, amigo, es que cuando uno anda enamorado, amigo, hace todo lo posible por contactarse con la mujer. Y la mujer con el hombre. Siempre y cuando, pues, se quieran, ah, flaco. Ahí una vez, ahí lo puedes escribir, tu nombre, mira. Ahí está la penca de que es el nopal. Bueno, nosotros vamos a pasar para allá. Vamos a grabar allá donde dice Tecate. Y este monumento que está aquí. Vamos a pasar ahorita. Uno y uno, flaco, uno y uno. Vámonos, vámonos, pásale, pásale. Bueno. Corre, flaco, corre, corre. A ver, estamos aquí en el monumento, dice. Es de Benito Juárez, eh. El respeto al derecho ajenos es la paz. Qué ole, flaco. Viene, quítate, flaco, para que salga bien Benito Juárez. Ahí está. Hay unas coronas ahí, quién sabe para qué serán. Bueno, vamos a caminar por este lado. Miren, estamos justo en frente de ese cerro. Quién sabe qué nombre tendrá ese cerro. El chuchuma o chucumas, algo así. Escuché que se llamaba el cerrito. Y por acá están las letras que dice Tecate. Vamos a ver. Yo siento que aquí no vamos a poder elevar el dron. ¿O será que sí podamos, flaco? Hay que averiguar. Hay que averiguar. Vamos a ver. Las letritas de Tecate. ¿Sí, ole? Una toma así para que quede para la portada. Y chingona. Se me hace que voy a subir el dron aquí, flaco. Mira, ahí en esa zombita nos podemos quedar, güey. Allá. O sentados en aquella van que la sombra, güey. ¿Sí, no? Vamos a subir el dron aquí, amigo. Vamos a ver cómo está. El business. Bueno, amigos. Aquí estamos en Tecate. Ahora con el dron. Miren, les vamos a mostrar por acá. Donde están las letras que dice Tecate. Vamos a ir bajando y damos una vuelta así. Está bonito acá el clima ahorita. No está tan caluroso. A ver. Las letras de Tecate están justo aquí, miren. Ahí está. Ahí se logran ver bien. Tecate, Baja California. Y vamos a hacer un recorrido por aquí, en esta área. Primero que nada, me interesó allá. En donde está la fábrica, pues valga la redundancia, de la cervecería Tecate. A ver, si no me equivoco, esta es. Sí, de hecho, allá está el letrero que dice Tecate, amigo. Esa cervecita roja que a muchos nos gusta. Algo bello para el camello. Y aquí, en Tecate fue donde se creó la primer cerveza, pues con el nombre Tecate. Miren, chéquense. Todo eso es donde hacen las cervezas, amigos. Y las distribuyen. Algo bien. Bueno, ya miramos aquí. La cervecería. Y nos vamos a acercar un poco hacia el muro fronterizo. A ver, nos vamos a acercar un poquito, pero nos elevamos. Vamos a ver qué encontramos por allá. Nos vamos acercando hacia la garita. El pueblo mágico de Tecate. Espero que se esté escuchando bien el audio, amigos. Iguach en pura montaña. Y justo al lado de Tecate nada más están, pues estos parking o estas bodeguitas. De ahí en fuera, no hay nada, miren, del otro lado. Seco por todos lados. Seco por el lado derecho también. Miren, el muro fronterizo de Tecate. Estamos justo aquí, en donde es el cruce, miren. Vamos a echar un vistazo por acá. Ahorita todo bien, gracias. Vamos a darle por aquí, miren. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahorita tenemos buena señal. ¿Qué les parece si nos vamos acercando hacia el cerrito que está allá? Parece como una chichita. Vámonos recios hacia allá, a ver. Se mira seco todo, amigo. Pero aquí hay más arbolitos, miren. Del lado de Tecate. Me gustó la comida, camarada. Me gustó la comida. Muy chida, muy sabrosa. Por acá están los tíos del flaco, vigilando, miren. Los tíos del flaco, ahí andan guachando la zona. Ya se la saben, que nadie cruce. Hay como un río, o qué es eso, un lago. O solamente es un charco de agua que quedó ahí. Quién sabe, pero aquí la raza está vigilando, miren. La migrita. Vamos a dejarlo por ahí y nosotros continuamos para acá. Qué chido se mira, amigos. Qué bonito. Otro nivel. Vamos a llegar hasta el cerro. Vamos a ver qué encontramos. Les repito, hay muy buena señal. Qué bueno que venimos a comer acá a Tecate. Y como que vamos bajando un poco así para ir sobrevolando por aquí. Hasta ahí. Hasta ahí llegó la señal, amigos. Vamos a tener que subir entonces porque hay muy poca señal si bajo. Además, creo que tengo que orientar el control. Ya lo orienté. Y ahora sí. A ver qué habrá ya en ese cerro. Los que conozcan aquí pueden decir si ese cerro puede uno subir caminando para hacer como ejercicio, amigo. O no se puede, no está permitido. Vamos a ver si en ese cerro se cortará el muro o no. O continúa. Yo digo que continúa. Vamos para allá. Nos estamos acercando. Y chequense. Ya estamos casi justo arriba del cerro. Pura montaña aquí en Baja California y hasta allá continúa. Mira el muro. Toda esa línea que se ve. A la bestia, amigo. Cuántas toneladas de metales serán. Estamos pasando justo aquí arriba de las torres esta. Y continuamos. Bueno. Ya llegamos hasta aquí. Y podemos darnos la vuelta para ir yendo aquí mejor, miren. Eso es todo lo que hay por este lado del cerro. De la malla. Ya les dije que no se iba a tratar de esto el video, pero... Pues ya estamos aquí, amigos. Qué mejor que aprovechar el momento, ¿no creen? Ahora viene de regreso. Viene de regreso. Pero nos vamos a ir despegando del muro. Para ir mirando. Acá todo tecape. La gente que me ha tocado ahorita. Platicar con ellos, amigos. Muy llevadera. Como lo pudieron ver ahí con el señor del parking. Y con el señor de la camioneta. Al que le pedimos la dirección. De los tacos, los amigos. Este es un cementerio, camaradas. Miren. Es un cementerio, si no me equivoco. Sí. Cementerio de Tecate. Y vámonos por aquí. El cerro que está allá. Es el que está más grande. Miren. Y hasta allá es donde termina el muro. Allá en el final. Seguimos bajando. Nos vamos a poner bien cerca por aquí. O será agua de drenaje, amigos. Es el que está allá del otro lado. Puede ser. Quien sabe. Continuamos. Continuamos. Hay un Walmart aquí también. Miren. Un Walmart en Tecate. Está bonito Tecate. Me gustó, amigo. Vamos a subir tantito para que no se pierda la señal. Y le damos así. Ahí sigue la patrulla. Vigilando. Se ha de estar asando el compa. Va a detener el clima prendido. Al cabo que la gasolina es gratis para ellos. Tecate. Baja California. Bajamos un poco. Así para hacerle una toma de frente. Y... Ahí mero, miren. Así está la jugada aquí. Bueno. Vamos a regresar. Nos regresamos por aquí así. Y muy bonito. Muy bonito todo. Espero que les esté gustando este video. Un poquito diferente. Estábamos aburridos también de estar ahí en la casa. Y dijimos. No, pues hay que salir. Como les dije. En primera instancia íbamos a ir para Mexicali. Pero por el tremendo calor. La neta ya no fuimos, amigo. Vamos a tener que ir. Pero cuando sea la temporada de... Frío. O de fresco por lo menos. Me imagino que aquí se pone una línea de carros. Por eso están esta gente vendiendo. Ahorita no, jefe, gracias. Miren, amigos. Toda la yarda, toda la línea. Vamos a llegar por acá. Para enfocarles la entrada, miren. Esa es la entrada. El punto de revisión. Hay unos carros entrando, miren. Y acá es donde te piden tus papeles. De este lado. Si tienes, puedes pasar. Si no, no puedes pasar. Así está la jugada. En Tecate. Bueno, camaradas. Entonces vamos a dejarlo del dron hasta aquí. Vamos a ver por acá, por este lado tantito. A ver quiénes andan. Allá hasta otro, miren. Hasta le ponen sus carpitas de metal para que no se quemen por el sol, amigo. Así de fuerte se pone aquí el calor. Y bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí el video con el dron. Y continuamos con el celular. Bueno, como pudieron ver, ahí quedaron las tomas con el dron algo bien. Y vamos a pasar por ese caminito, ese recorrido donde venden cositas así de recuerdo. Y ya después hacemos fuga para la casa, para el cantón, amigo. Porque la verdad del video pues iba a tratar de esto, de venir a comer esos tacos, de venir a probarlos. Le vamos a entrar por aquí, miren. Recuerditos que venden y cosas también, miren. Como que apenas se están poniendo. Miren. El sol está bien mamalón, ahora sí ya lo tenemos justo aquí, flaco. Están bonitas estas camisitas, flaco, miren. Que son como guayaberas. Son guayaberas. Sí. ¿Qué precio tienen? Las guayaberas tengo de $3.50 y $4.00. Oren, unas guayaberas, amigos, de $3.50 y $4.00. Para que se den un vueltón por acá. Gracias. Gracias. Está bonito tecate, camaradas. Está algo bien. Mira, ahorita que hace frío, güey. Ahí están los chalequitos. Algo bien. Los sombreros, güey. Ese te quedaría chido, flaco. Dicela con él. Pulsera, flaco, pulsera. No sé, ahorita vamos a ver. ¿Para dónde, flaco? Ya hay que irle buscando hacia donde está el carro. Porque yo tengo sed, pero me está dando sed de la mala, amigo. Suido, la cara del flaco dice, sed de la mala. No, flaco, esa no. No hay que agarrar sed de la mala. Y por acá tenemos a quién? A Lázaro Cárdenas. Está bueno el hielito. ¿De qué traes? Tengo galleta, coco, mango, piña. Galleta, coco, mango, piña. ¿De qué quieres, flaco? De nacho. De nacho, no. ¿Qué cuestan? 20, amigo. Dame uno de galleta. A ver. O a ver, ¿cuál que me recomiendas? Uno que esté fresco. Así que se sepa, que sepa chido. Échame el de coco. Sí, uno de coquito. Págalo, muchachos. Uno de coquito, amigos. Miren, para quitar el calor. Algo bien. Ya está. Uno, tres boli de tecate. Tecate roja. Ya deberías hacerlo. Ya, ya, ya. Pero es que luego me ponen. No, luego te ponen el dedo. Sí, bueno. Amigos, entonces ya buscamos la salida. Ya para irnos para la casa. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya se la saben. Suscribirse, dejarse un like y comentar. Y nos estamos viendo para la próxima.